Quien la haya pedido amablemente, se llama Morenica Bella. Dice así. Me dice así. Morenica, gracios y casos. Tú, morena, yo, graciosa, mi ojo, pre, eres tú, morenica, mi bella, los marineros. Si otra vez a mí me llamo a amar, yo me voy con ellos, morenica, gracias y casos. Tú, morena, yo, graciosa, mi ojo, pre, eres tú.